Juro por el cielo y sus constelaciones, por el día prometido, el día del juicio, y por todo testigo y atestiguado, que los hombres que arrojaron a los creyentes al foso fueron maldecidos. Se refiere a la historia de un rey incrédulo que hizo cavar un foso, donde arrojó a los creyentes que no querían renegar de su fe. En él, en el foso, encendieron fuego, y se sentaron a su alrededor, para observar cómo padecían los creyentes. Y sólo se vengaron de ellos, porque creyeron en Alá, poderoso, loable. A él le pertenece el reino de los cielos y de la tierra. Alá es testigo de todo. Quienes atormenten a los creyentes y a las creyentes, y luego no se arrepientan, sufrirán el terrible castigo del infierno. En cambio, quienes hayan creído y obrado rectamente, serán recompensados, con jardines por donde corren los ríos. Ese es el triunfo grandioso. Por cierto, que el castigo de tu señor es terrible. Él da origen a todo, y lo reproduce. Él es absorvedor, afectuoso. Señor del trono majestuoso. Él hace lo que le place. Oh, Muhammad, te hemos revelado la historia, del ejército, del faraón y del Samud. Desmintieron a los mensajeros, y les destruimos por ello. Pero los incrédulos siguen desmintiendo. Y Alá está bien enterado de ellos. Y por cierto, que este es un Corán glorioso, que está registrado en una tabla protegida.